Mi bigote lo están apuntando con la cámara. Tuti! Tutito! Hola Tuti, hola. Hola mi tutito. Hola mi tutito, me tienes de uno pequeño. Venga, venga, venga. Venga para acá. Hola, hola. El señor me abdujo. Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? Como que no entendiste ni una vuelta. Seguí marcando tu pavo con lo que decidí. Ah, la primera. Uy, me veo rica. Me veo rica. Sí, hoy es el lunes. A ver, ¿qué pasó? A ver, cuando fue la cena, me he mostrado como la entrada, pero la foto nomás. No le decía así. Yo me veo rica, con el vestido rosado y con los labios rojos. Mucho, mucho, mucho. Como si tuviese un mañana. Ay, ay. Que eres lo más lindo que me ha pasado en este realismo. Lo más bello. Sí, me acuerdo de eso. Ay, mi amor. Uy. Ya, voy a hacer el comedor, yo creo. Estaba al hoyo. Un capítulo. Sí. Pero intentaba no, ¿cachai? Porque igual mucho. Ya. Como que tú... ¿Qué cosa ves? Esto de vivirlo. Igual es heavy. Como de estar acá. Entonces, pues revivirlo. Como revivirlo. Ya lo viste. Ya lo viviste. Entonces, como que ya te querís como desligarlo un poco. Un poquito, porque es como que es mucho. Yo, por ejemplo, soñaba con la mamá. Pero Vigo, te voy a faltar. Ya había salido, pero seguía soñando con la gente de acá. ¿Ya démosle al tiro? Está ahí en mi cara, güey. Ya vamos. Sí, después. Sí. Marica tú, marica yo, marica yo, marica yo, marica yo, marica yo, marica yo. ¿Qué pasa es que estás con los pies? Te rosa mucho. Ahí, ahí. 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 Ahí, ahí.